Bienvenidos a mi canal Mundo Archivístico. Hoy hablaremos de un tema que puede cambiar por completo la manera en que gestionas tus documentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las grandes organizaciones mantienen sus archivos bajo control, sin perder de vista ni un solo asunto importante? En este video, profundizaremos en los conceptos fundamentales, las funciones prácticas y los pasos para implementar debidamente las tablas de retención documental, así como su importancia en relación con la Ley General de Archivos y los procesos administrativos. No te lo pierdas. Por último, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir. Ahora sí, comencemos. Tablas de retención documental. Son herramientas que definen el tiempo durante el cual un documento debe ser conservado en una organización, desde su creación o recepción hasta su disposición final, ya sea para destrucción o preservación permanente en un archivo histórico. Este tiempo se determina en función del valor administrativo, legal, fiscal o histórico de los documentos. Ley General de Archivos y su importancia en relación con las TRD. La Ley General de Archivos y las TRD están estrechamente interrelacionadas, ya que ambas son complementarias para la gestión documental dentro de cualquier ámbito, tanto público como privado. Al estar alineados bajo un estatuto, los documentos deben gestionarse de acuerdo con las normativas legales vigentes. Esto ayudará a conservar adecuadamente la información para futuras generaciones, prevenir posibles sanciones y contribuir a que la organización cumpla con sus responsabilidades legales. Funciones prácticas de las TRD. Existen varias responsabilidades específicas que son favorables para una gestión documental efectiva. Estas permiten que los documentos sean manipulados de manera adecuada. A continuación, se detallan las funciones prácticas más relevantes. Clasificación sistemática. Se fundamenta en un sistema predeterminado que puede considerar criterios como la función, el tipo de documento, el tema o la estructura organizacional, con el objetivo de identificar las series y subseries documentales, y definir los diferentes ciclos de vida de los documentos, tales como archivo de gestión, archivo central e histórico, lo que contribuye a mantener una estructura clara y ordenada. Conformidad legal. Regulan la gestión y conservación de documentos en una organización. Esto implica que los plazos de retención y disposición final establecidos en las TRD deben adaptarse con las obligaciones legales que surjan. Transparencia y rendición de cuentas. Facilitan la trazabilidad de los documentos, lo que es crucial para la transparencia administrativa y la rendición de cuentas ante autoridades competentes y otras partes interesadas. Reducción de costos de almacenamiento. Garantiza que únicamente se mantengan los documentos esenciales durante el periodo establecido, disminuyendo así gastos superfluos. Eliminación controlada de documentos. Guían el proceso de eliminación de documentos que ya no son necesarios, evitando la acumulación de archivos obsoletos. Acceso ágil a información clave. Permiten acceder a documentos cruciales de manera oportuna, optimizando la eficiencia operativa y fortaleciendo la toma de decisiones en la organización. Detección de documentos con valor histórico. Las TRD facilitan la identificación y conservación de documentos con relevancia histórica, cultural o social para su preservación a largo plazo. Protección de la información vital. Ayudan a proteger documentos críticos para la organización, que pueden ser necesarios en casos de auditorías, investigaciones o litigios. Compatibilidad con sistemas de gestión documental. Son esenciales para la configuración y operación efectiva de sistemas electrónicos de gestión documental, ayudando a priorizar qué documentos digitalizar y cómo gestionarlos electrónicamente. Preservación del conocimiento institucional. Con la retención adecuada de documentos valiosos, las TRD contribuyen a la conservación del conocimiento y la experiencia acumulada dentro de la organización. Al tener una estructura clara y accesible de la documentación, se facilita la transferencia de conocimiento entre empleados, especialmente en casos de rotación de personal. Pasos para implementar correctamente las TRD. Diagnóstico documental. En este paso se debe realizar un análisis exhaustivo de los documentos que maneja la organización, identificando series y subseries documentales. Elaboración de la TRD. Con base en el diagnóstico, se elabora la tabla, definiendo los tiempos de retención y el destino final de cada información analizada. Validación y aprobación. La TRD debe ser revisada por las áreas legales y administrativas pertinentes para asegurar su alineación con la normativa vigente y luego ser aprobada por la alta dirección. Capacitación del personal. Es esencial que todo el personal involucrado en la gestión documental esté capacitado en el uso y aplicación de la TRD. Esto permite que todos los empleados comprendan la importancia de clasificar, conservar y disponer de los documentos correctamente. Implementación. Iniciar la aplicación de la TRD en la organización, verificando que todos los documentos sean gestionados de acuerdo con los tiempos de retención establecidos. Monitoreo y actualización. Las TRD deben ser revisadas periódicamente para asegurarse de que sigan siendo relevantes y cumplan con cualquier cambio en las normativas legales o en las funciones de la organización. Conclusión. En esencia, las TRD son la columna vertebral sobre el cual se sostiene una gestión documental sólida y efectiva. Su correcta implementación no sólo garantiza el cumplimiento de la Ley General de Archivos, sino que también optimiza la eficiencia organizacional y protege el patrimonio documental de cualquier entidad. Su correcta implementación no sólo garantiza el cumplimiento de los tiempos de retención. Su correcta implementación no sólo garantiza el cumplimiento de los tiempos de retención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!